La familia Callaba de Curuzú, Guatía, realizó su gran remate anual en la sociedad rural de esa localidad. Cabaña La Cautiva dejó nuevamente sentado el prestigio con sus reproductores, con una tribuna repleta que se llevaron prácticamente todo lo que pasó por la pista, dejando un gran promedio en las distintas categorías. Al término de dicha subasta, dialogamos con Juan Pedro Colombo y la señora Graciela Quintán, Alejandro y Abel Callaba, quienes además manifestaron la conformidad de un nuevo remate anual. Bueno, una nueva edición de un remate tradicional en la zona, ¿verdad? Sí, bueno, 36 años de remate van de La Cautiva. Ya lo que es Brafford, Paul Hereford y hace unos años el Brangus. Y además ya hace algunos años nos acompaña Rincón del Chañar como cabaña invitada. Acá está la señora Graciela Quintán, de Blanco Villegas, titular de la cabaña. También nos acompaña Estancia La Patriada y la verdad que hubo un día espectacular. Así que contentos, mucha gente de Corrientes, de Curzú sobre todo, pero había gente también de Córdoba, de Santa Fe, de Entre Ríos. Así que un lindo remate, un lindo día y bueno, contento con el remate en general, con el resultado, ¿no? ¿Conforme con los promedios? Sí, en los toros muy buenos, en las vaquillonas también, las terneras que había de Rincón del Chañar. Vendimos un lote, después el resto pasamos, por ahí es una mercadería que para algunos bolsillos queda arriba, pero es el futuro, la cabaña vende Rincón del Chañar, en realidad vende parte de su producción, lo que es ternera y bueno, era bueno mostrarlo y ver lo que produce, pero después creo que todo lo que fue vientre preñado y parido, buenos valores para lo que es el momento. Obviamente yo creo que el vientre todavía le falta recorrer un camino en lo que es la suba. Espero que lo veamos en los próximos meses, ¿no? ¿Y con lo que cuesta generar un vientre de esta calidad? Exactamente, cuesta tiempo, cuesta pastura, alimentación, sanidad, trabajo genético, toda la gente en el campo, ¿no? El aportar el vientre a un remate tradicional, el traer un esfuerzo familiar sobre todas las cosas, ¿no es cierto?, a este lugar, ¿le genera obviamente una tranquilidad? A veces los precios no son los tranquilos, pero una tranquilidad de haber traído un buen producto. Nosotros como Cabaña, Rincón del Chañar, estamos muy contentas de haber acompañado y que nos hayan invitado a participar del remate de La Cautiva. ¿Ya es el tercer año? Tercer año. Es el tercer año que estamos presentes, Rincón del Chañar trabaja fuertemente para mejorar su genética y queremos mostrarlo en este remate y, por supuesto, en otras exposiciones y en lo próximo que venga. Lo que se evidenció en pista, hay que poner de manifiesto esa genética trabajada, todo ese esfuerzo no es por ser iterativo, ¿no es cierto?, pero con lo que cuesta generar un vientre. Cuesta generar un vientre en tiempo, en dinero, en esfuerzos y en la gente misma. ¿Conforme hoy? Muy conforme hoy. Siempre se puede esperar un poco más, pero estamos conformes, por supuesto. ¿A usted le digo? Bueno, no, yo simplemente vendimos muchas categorías, pero para destacar el precio de los toros, en lo que fue el Brasford, el promedio fue de 72.000 pesos en 51 toros, los brangos colorados 73.500 en 9 toros, los Paul Jereford y Jereford en 56.000 pesos y después los vientres anduvieron entre los 17.000 y los 22.000 pesos, una vaquillona que vendió Rincón del Chañar en 50.000, así que en general un remate con 472 cabezas en total, remate, digamos, con muchas elecciones, pero destacar la cantidad de gente que nos acompañó, que eso es importante y la fluidez del remate, ¿no? Gracias como siempre. A ustedes. Señora, gracias por la amabilidad que tiene la segunda vez que podemos charlar y siempre es importante tener a una dama en un programa de televisión. Muchas gracias a ustedes por convocarme, muchas gracias. Haber cumplido un año más de remate no es poca cosa con tantas idas y venidas que hay, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, y básicamente 36 años consecutivos de remate, que no es fácil porque indudablemente, aparte de todos los vaivenes que tiene este país, es una empresa familiar, netamente familiar, y bueno, es un gran esfuerzo seguir compitiendo y mantener la calidad genética que tenemos los reproductores. Voy a tomar su palabra, hablando de familiar, que lo presente la nueva generación, porque hoy se presentó oficialmente en público, digamos, delante de los compradores, con unas palabras extraordinarias. Bueno, este es mi hijo Alejandro, que está trabajando conmigo en la empresa, en la empresa, él es contador, él atiende un campo en Mercedes y atiende toda la parte de alimentación de los toros, así que vamos a darle la palabra. Alejandro, qué responsabilidad, ¿verdad? Sí, sin duda, sin duda, 36 años, que la verdad su fundador lo ha construido con mucho esfuerzo y bueno, yo hace 10 años que estamos ya juntos en la coadministración de esta empresa, de esta empresa familiar, y bueno, la verdad que sí, que es un compromiso importante, pero bueno, seguiremos trabajando para seguir avanzando genéticamente como venimos demostrándolo año a año. Voy a tomar las palabras de un técnico de fútbol, hay que estar preparado, el que está de suplente en el banco tiene que estar preparado porque en cualquier momento juega en primera, y esta es la oportunidad. Y me tocó, me tocó, la verdad que en esta oportunidad, ya hace 4 años que me venía insistiendo que hable yo, que haga la presentación y dé la bienvenida, no quería, pero bueno, en esta oportunidad se dio y me dijo que lo haga y que era el momento, y bueno, así que hicimos la presentación, salió muy bien, aproveché la oportunidad para agradecer, la verdad que todos los años que hemos hecho los remates, que me acuerdo de muy chico, siempre hemos tenido este marco de gente, este acompañamiento de amigos, de productores, de familias que nos apoyan en este esfuerzo que hacemos, y por supuesto la firma que hace muchos años que está con nosotros, más de 36 años que trabajamos y terciarizamos las ventas con ellos, así que también era importante aprovechar la oportunidad para expresar el agradecimiento. Hay que trabajar sobre genética y hay que trabajar sobre la familia, dos cosas importantes, dos avales que respaldan a la cautiva. Indudablemente, vos sabés que la familia es el pilar fundamental para todo, y en ese sentido realmente me considero un agradecido de la vida porque realmente tengo una familia espectacular y siempre están pendientes de todo y de la empresa familiar. Lo otro digno de destacar, como dijo Alejandro, es el acompañamiento. Hoy almorzaron más de 400 personas acá en el remate, realmente en la tribuna llena, mucha gente y el remate es un éxito realmente, los valores que se manejaron. Hemos vendido toros Jereford S barra en 100.000 pesos uno y en 97.000 pesos otro, eso no se ve mucho en el país de ese barra, y después lo mismo ha ocurrido también con los toros bráforos, hemos tenido muy buenos valores. Lo que habla de la clara es que el británico todavía iba a seguir siendo padre mimado de cualquier sintético. Y no, y lógicamente el británico es la base de todas estas razas sintéticas, de todas estas bases, bráforo, brangu, indudablemente. Indudablemente es una raza noble, una raza que tiene una calidad de carne excepcional. Lo que pasa es que indudablemente en el norte el comportamiento de los híbridos es mucho mejor que indudablemente de las razas puras, ¿no? Y realmente muy agradecido a ustedes que siempre nos acompañan en nuestros eventos. A ver, como siempre, gracias por venir a la puerta, por convocarnos una vez más a ver que contás con nosotros siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Alejandro, ha sido un gusto, la verdad. Igualmente, muchas gracias a ustedes por acompañarnos siempre y poder mostrar el producto de Cabaña La Cautiva. Nos despedimos hasta la próxima semana con una nueva edición de Riquezas del Litoral. Muchas gracias.